Esta vuelta en La Mesa Caliente, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Rodrigo Gira, a todo argentino que interpreta yo, Francisco Javier del Río, en Juego de Mentiras, que está buenísima. Tienes una doble vida ahí, pero platícanos un poco de este personaje. Bienvenido a La Mesa Caliente. Gracias, chicas. Un placer estar acá. Ay, qué bueno. Felices. Y un beso a toda la gente. Bueno, sí, Francisco tiene una doble vida, tiene un amante. Tiene un amante que desaparece en el primer capítulo. Y eso lo convierte un poco en investigador por su cuenta de qué pasó con ella y a la vez en sospechoso. Pero sí, se va a casar con la senadora, que es la mujer perfecta, que mamá quiere. Que es Alicia Machado. Que es Alicia Machado. Poderosa, con contactos, que nos puede ayudar muchísimo con la empresa de aviones. Ahí te veo, ahí te veo. Mira, ahí te veo. Ahí está. Pero como pueden ver, el personaje está un poco incómodo, está planeando separarse. ¡Ah! De hecho, ese mismo día o al otro día, pero desaparece la mujer con la que se iba a escapar. Ajá. ¿No? Con la que realmente está buenísimo. Exacto, entonces se queda, ¿no? Porque estaba a punto de decirle que no a todo el mundo, pero ahora se frenan porque no saben qué pasó con ella. ¡Qué fuerte! Si la mataron, ¿y quién fue? Oye, pero yo tengo que decirte una, el que acabamos de ver en la Casa de los Famosos besuqueándose con Aleida, también sale en esta novela nuestro. Pepe. Pepe sale. Y entonces vi que el Pepe... A Pepe lo adoramos. Soy team Pepe. Me van a ver con Instagram ahí, que voten a Pepe. Nosotros también somos así. Bueno, no sé si lo vas a adorar tanto, o tu personaje lo va a adorar tanto, porque yo ayer vi en la novela que le fue a hablar a la senadora y le decía, llámame como quieras, le decía a Alicia Machado. ¡Ojitos! La senadora. ¡Ojitos! ¿Le hacía ojitos? ¡Mira vos, Pepe! ¡El jardinero! ¡El jardinero! Peligrosísimo el jardinero. ¿Y cómo fue trabajar con Alicia? Dime, Alicia tiene un sentido del humor y pegué conexión como al toque. Le gase como esa cosa del humor y nos llevamos súper bien. ¡Qué bueno! Aunque las escenas son súper dramáticas, son de confrontación todo el tiempo, es casi como un matrimonio por conveniencia. Claro, claro. Amor a Pache, amor a Pache. A ella también, a mi personaje también. Y entonces está toda esta guerra de poder, porque este personaje es una senadora, tiene muchísimo poder. Claro. Y este personaje que no siente nada, que quiere escapar de esta relación, pero la madre no lo deja. Entonces eran escenas súper de conflicto. Bueno, pero en los almuerzos con ella, ella me dijo otra cosa. Nos adoramos. Me dijo que te adoraba y que los besos eran una cosa, me dijo que cobraba esas escenas, me dijo. Me dijo, pero no estoy cobrando las escenas. Yo le dije que no lo diga mucho, porque si no, nos iban a descontar del sueldo. No les diga, no les diga, porque... Pero tú sabes que hay actores que tienen fama de ser como que los que mejor besan en las novelas. De hecho, Arturo Pelniche, él tenía ese título hace muchos años. Talía, todas decían que él era que bueno, a lo máximo, él me tocó en una novela. Y la verdad que él era un muy buen actor. Y Jorge Salinas también. Y Jorge Salinas también tenía. ¿Cómo tú sabes? Buena fama. Tú, dime. ¿Te gustaría? Porque ahora ya Arturo, pues ya es un hombre más grande. ¿Te gustaría tener el título ahora? ¿Te gustaría ser el título? Mira, tendremos que hacer una encuesta con las actrices que trabajaron conmigo. Alicia ya dijo que sí. ¿Puedes confirmar que tengo rico perfume? Ah, sí. Eso es importante. Sí, suma. Te pones mentiritas antes de un beso y toda esa cosa. Y él este. Aquí es como el Pepe. Yo sé publicidad, pero... Ya está. ¿Alguna vez haces una escena con una actriz que a lo mejor haya salido del almuerzo sin querer? Y ayer teniendo un mal aliento puede pasar. Qué horror. No, no. Nunca. No, que recuerde no. Te juro por Dios. Gracias a Dios. Te has tenido que besar con una actriz que te caiga mal, se han peleado por algo y te ha tocado un... Sí, sí. Eso es peor que cualquier... Y que le vuelva la boca. Le te amo, mi amor, y darle un beso. ¿Cómo haces? Es durísimo. Y me voy a ir ahí a la mala onda, ¿viste? Acción. No. Ay, ay, ay. Muchas gracias. ¿Cómo es, Gino? Pero a veces puede salir algo bueno de eso, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, sí. Porque de ese enojo, de esa cosita puede salir como una... Una pasión extra. Un poquito más de... Pero practica con Mirka mientras nos vamos. Verónica con Verónica. Una de las cosas. Mi Vega, prende llamas a la mesa caliente. Porque ya... Porque ya... Que ya... Que ya... Gracias por ver el video.